La nueva serie turca que en español se titula La Siguiente Habitación, cuenta la historia de Seguid Ersoy, cuya carrera decae durante el transcurso de un famoso programa, de repente se conoce con Fikret Alavey, uno de los principales empresarios del país. Este matrimonio inesperado crea un efecto en shock en todos. Tanto Seguid como Fikret tuvieron una historia matrimonial divisiva al principio. No será fácil para la pareja, que ahora quiere vivir su segunda primavera, alcanzar sus sueños, porque casarse limpiamente significa reunir familias muy diferentes. Estas dos familias comienzan a trabajar bajo el mismo techo en un ambiente mutuamente excluyente, lo que creará problemas mayores de los que Seguid y Fikret esperaban. Y la vida de toda la familia cambiará, especialmente la de su madre, que reacciona enormemente ante este matrimonio, sobre todo a sus hijos que tienen que convivir con ellos, Taylam y Shalale. Seguid, un presentador cuya carrera está en declive, y Fikret, el principal empresario del país, une sus vidas en una boda secreta, pero ahora les espera la parte más difícil, compartan la noticia con sus familiares, pero nadie toma bien este matrimonio. Aunque Sebalé y Shalale no quieren mudarse a la casa de Fikret, Seguid dice que sus circunstancias los obligan a hacerlo. Las mismas circunstancias continúan en la casa de Alavey, y Nursihan y Taylam reaccionan ante la idea de vivir juntos, pensando en una solución a la excusa de que Sebalé no debe moverse. Fikret le prepara un extraordinario método de mudanza. Cuando estas dos familias cuyos estilos de vida son extremadamente opuestas, se unen soplavientos fríos desde el primer minuto, lo que indica que comenzará grandes conflictos. Seguid y Fikret salen a cenar con sus hijos para socializar entre ellos, pero ser testigo del estilo de vida de Taylam no es fácil para Shalale. A medida que los conflictos entre ambos aumentan, se encuentran en una situación difícil de explicar. Bueno mis amores, hasta aquí el nuevo resumen de esta nueva historia. Amigos, ya he visto el capítulo número 2 y estoy obsesionada con esta nueva serie turca, así que sí se las recomiendo. Recuerden que les voy a dejar el link en los comentarios fijado, que los va a llevar directo para que la vayan a disfrutar como yo, con subtítulo en español. No se olviden de seguirme en redes sociales, saben que siempre les dejo el link en la caja de descripción que nos va a llevar directo. Comentarme ahí si la piensan ver, si les llama la atención, qué les parece esta nueva historia. Estaré pendiente leyendo cada uno de sus comentarios. Los invito a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el vídeo y por supuesto nos estaremos viendo en otro próximo.